Laura Mateo en segunda posición, que está ya aquí junto al escenario y le pedimos también a Daniela Cecilia García, Inés García Moina, si están por aquí y si no se han ido se lo entregamos directamente a Laura Hay un cambio en la entrega de premios, finalmente Clara Martín no va a estar en la entrega así que está el concejal Antonio Reguera del Partido Socialista del Ayuntamiento ¿Está solo Laura? Sí, estaba ahí Ah, perdón ¿Y Daniela? Vale, pues ir pasando por aquí os hacen entrega de esos premios y también del lote de productos de venta tabanera en este caso con los concejales de deportes y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia y Isabel Miranda, presidenta de AFA, por favor, pasar por aquí categoría sub 20 femenina primer puesto Daniela Cecilia segundo puesto Laura Raquel Mateo hacen entrega Rosalía Serrano, teniente de alcalde Jesús Garrido, concejal de deportes e Isabel Miranda, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo! ¡Hombre, claro! Pues estorba la cinta, se mete Están subiendo la papá Pues ese lote de productos de venta tabanera y falta que he quedado en tercera posición que no estaba por aquí ya Inés García que es el tercer premio Muchas gracias chicas Siguiente premiados categoría sub 20 masculina Alejandro de Santos del Triatlón la Certa Millán Sánchez Gómez independiente Daniel Carpintero Martín independiente Alejandro de Santos Millán Sánchez y Daniel Carpintero en categoría sub 20 que se vayan acercando por aquí, por favor Alejandro Quecho 34-54 Millán Sánchez 39-11 y Daniel Carpintero 42-20 los tres en categoría sub 20 primer y segundo clasificado nos falta Daniel Carpintero hace entrega de las distinciones en este caso el alcalde de la ciudad, José Mazarías y Isabel Miranda, presidente de AFA de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia un aplauso para ellos pues muchísimas gracias y pasamos a sub 23 femenina Laura Villanueva Pilar Guerrero y Luna Arran Gutiérrez categoría sub 23 femenina las tres club independiente Laura Villanueva Laura Villanueva Pilar Guerrero y Luna Arran Gutiérrez están por aquí, por favor que se acerquen hasta el podio y si no pasamos a la siguiente categoría sub 23 femenina están no están ninguna de las tres ni Laura Villanueva Pilar Guerrero y Luna Arran no están pues pasamos venga pasamos a sub 23 masculino Borja Andrés Nicolás Rincón ambos independientes y Jorge Romero de la UBA de la Universidad de Valladolid primer, segundo y tercer clasificados sub 23 masculino Borja Andrés Sabio Nicolás Rincón Sanchi Drián y Jorge Romero Martín de la Universidad de Valladolid que ha hecho 50-15 está Jorge si no me equivoco el tercer clasificado de la UBA que le hacen entrega en este caso el concejal de deportes Jesús Garrido de esa distinción con un tiempo de 50 minutos 15 segundos un aplauso también para él segundo clasificado espera que yo ahora se lo entrega el concejal del Partido Socialista Rivera Nicolás Rincón Sanchi Drián 48 minutos 48 segundos subieron los dos arriba esa foto en esta categoría pues vamos a la siguiente Master 40 femenino Master 40 femenino la atleta de Tierra de Pinares Rebeca Merlo del Runners Navalmanzano Eva García y del Palder Runners Virginia Sánchez Llorente Rebeca Merlo primera clasificada en Master 40 femenino 42 minutos 49 segundos segunda posición Eva García de Navalmanzano 43 minutos 44 segundos y tercera posición en Master 40 Virginia Sánchez con 44 minutos 7 segundos del Valder Runners ese aplauso para ellas y hacen entrega de los premios Isabel Miranda de AFA el concejal de Educación Sergio Calleja y la concejala de Seguridad Raquel Alonso acompañados de los más pequeños en este caso creando cantera también las tres atletas en esta categoría creando afición muchas gracias bueno pues vamos con Master 40 masculino Daniel Casado de Deportes San Miguel Ángel Martín Granados del Sporting Pursuit Maimo y David Verzal de Luis del Trail Team categoría Master 40 masculino Daniel Casado Miguel Ángel Martín Granados y David Verzal por delante Daniel Casado que ha hecho 33 minutos 14 segundos un gran tiempo cerca del primer clasificado Miguel Ángel Martín 34 12 y David Verzal 34 17 Miguel Antona CEO de Inopor el alcalde de la ciudad José Mazarías y Sergio Calleja el concejal de Educación hacen entrega de esos premios a los tres primeros clasificados en categoría Master 40 masculina entre 40 y 44 años esos productos de venta tabanera una de las empresas también patrocinadoras del evento muchas gracias Master 45 femenino Ángeles Fuentes del Monteresma Rebeca Álvaro Rodríguez del Deporte Yochio IM de Segovia y Silvia Poluzna del Atletismo Carbonero el Mayor 44 23 el tiempo de Ángeles Fuentes 46 09 el de Rebeca Álvaro y 46 57 el del Atleta del Club Deportivo Atletismo Carbonero el Mayor falta la segunda clasificada está por ahí Rebeca Rebeca Álvaro si no hacemos ahí está ahí está Antonio Rivera concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Segovia Isabel Miranda Presidenta Presidenta de Alfa Es un carril de Deportes hacer entrega de ese reconocimiento a las tres mujeres las tres primeras posiciones en Master 45 femenino un aplauso para ellas Hacemos la foto de grupo en el primer puesto del podio para los compañeros de los medios gráficos y que se vayan preparando para subir Master 45 masculino Julio de Pablos de Coca-Cola Alberto Vigil García del Venta Magullo Segovia y Carlos Jesús Verdugo Falcón del Comercial Ulsa Atletismo los tres primeros clasificados del Master 45 masculino Julio de Pablos 33 minutos 22 segundos Alberto Vigil de Magullo 33.25 y Carlos Jesús Verdugo Falcón del Ulsa Atletismo 35.28 categoría Master 45 masculino que hubiera quedado el escenario que hubiera quedado el escenario que el escenario este año sea verde una mañana magnífica de este domingo 18 de febrero la foto también acompañado el campeón de los más pequeños y ese aplauso y ese aplauso y hasta entrega de las distinciones el CEO de Inopor Miguel Antona Raquel Alonso concejal de seguridad del Ayuntamiento de Segovia y Sergio Calleja concejal de educación y juventud esa foto arriba para los campeones para los tres primeros clasificados en Master 45 masculino en la décimo segunda carrera monumental Inopor Ciudad de Segovia pasamos al Master 50 femenino Ascensión Mateo del Runners Naval Manzano Teresa de las Heras del UMD y Gemma López Jiménez del Arevalo Atletismo Master 50 femenino Ascensión Mateo Teresa de las Heras y Gemma López Atletas también de provincias limítrofes en este caso de Arevalo de Ávila la primera clasificada del Runners Naval Manzano con 46.50 que ya está en el cajote en el primer puesto también la atleta de Arevalo Gemma López y nos falta Teresa de las Heras del IMD pues se hacen entrega de esos reconocimientos la teniente de alcalde Rosalía Serrano Isabel Miranda presidenta de AFA del concejal de deportes Jesús Garrido un aplauso para las en este caso primera y tercera clasificada en Master 50 femenino de Naval Manzano y Arevalo Master 50 masculino Pedro Luis Gómez Moreno del Cotanillo José Luis Hernán dependiente y Héctor Roldán Fuente Taja del DLC Trail Team los tres primeros clasificados ahí está José Luis que ha hecho un tiempo de 35 minutos 5 segundos centrado pues prácticamente en el top 10 de la prueba absoluta y segundo en su categoría Master 50 masculino Pedro Luis Gómez está por ahí y Héctor Roldán el segundo y el tercer clasificado no está el primero Pedro Luis Gómez Moreno pues hacemos entrega el CEO de Inopor y la concejal Raquel Alonso de esos premios el saludo el reconocimiento de ambos arriba al primer escalón y esa foto del segundo y el tercer clasificado en Master 50 masculino 35.05 el tiempo de José Luis y 37.27 el Héctor Roldán Master 55 femenino seguimos avanzando extensión de Frutos García Ángela Liliana Sandru y Rosa María Casado Delgado las tres primeras clasificadas en Master 55 femenino ahí está la atleta de Lulsa que ha quedado primera con 49.04 el aplauso de sus compañeros la tercera posición en este caso para Rosa María Casado del IMD y no sé si está por ahí Ángela Liliana no está pues vamos con los premios para ellos el alcalde José Mazarías y la teniente de alcalde Rosalía Serrano al atleta de Valladolid 49.04 y el atleta del IMD 49.45 el tiempo que ha marcado misma categoría pero ahora masculino Master 55 masculino Ricardo Sanberzal de Aldetismo Cuellar Toño Pérez Aceves de Solo Runners y Joaquín Escribano Martín del Triatron La Certa los tres primeros clasificados en Master 55 masculino 37.38 el tiempo que ha hecho el ganador en esta categoría Ricardo San de Cuellar 40.08 Toño Pérez del Solo Runners y 40.41 de la Certa Joaquín Escribano Los concejales de Deportes de Educación y de Seguridad hacen entrega de esas distinciones del reconocimiento y el aplauso por el esfuerzo realizado y pasamos a la siguiente categoría Master 60 femenino Felisa María Velasco del Arevalo Atletismo y Carmen García Cuevas de la Despensa de Fer Master 60 femenino Felisa Velasco y Carmen García Felisa primera Carmen García segunda 56.49 para la atleta de Arevalo primera clasificada en Master 60 femenino 56.49 al mismo tiempo prácticamente han entrado juntas la atleta en este caso de la despensa de la despensa ese aplauso para ellas y la distinción que ha sido entregada por el concejal del grupo socialista Antonio Reguera Master 60 masculino Demetrio Casero primero del DLC Trail Team segundo clasificado Juan Carlos Santa Elena del Indopor del Indopor tercero Justo Enríquez Pastor del Arevalo Atletismo el primer puesto para Casero Mosquera del Trail Team con 40 35 segunda posición del Indopor para Juan Carlos Santa Elena tercero Justo Enríquez ahí están los tres precisamente el CEO de Indopor el alcalde de la ciudad y los concejales de educación y de seguridad que les entregan esos premios un fuerte aplauso para ellos suben al primer puesto y pedimos mientras tanto a las dos primeras clasificadas de Master 65 femenino Carmen González del IMD Segovia y Aurelia Galán Carmen González y Aurelia Galán se están por aquí que se acerquen también al podio con un tiempo de 59.04 el de Carmen que está ahí en el primer puesto del cajón arriba y Aurelia también arriba del escenario segunda posición ese aplauso para las dos el alcalde y la teniente de alcalde que les hacen entrega de esos obsequios como primeras clasificadas en esta categoría de Master 65 femenino las veteranas de la prueba en categoría femenina un reconocimiento especial para ellas y en 65 Master 65 masculino Luis Modesto Cristóbal del deporte IOCIO IMD Segovia Joseba Plazas segundo clasificado tercero Joaquín Cornejo Carrillo Master 65 masculino Luis Modesto Cristóbal del IMD 44.28 el tiempo Joseba Platas 47.05 y Joaquín Cornejo 52.06 pues se le entrega el premio solamente está él ah no está aquí perdón segundo clasificado Sergio Calleja y Miguel Antona que hacen entrega de sus distinciones y también se acerca a saludarles el alcalde de la ciudad José Mazarías un aplauso para los dos primeros clasificados Master 65 masculino y pedimos a los Master 70 masculino Juan César García Ranz Andrés Luguero y Miguel Ángel Martín que se vayan acercando también aquí para recoger estas distinciones Juan César García del IMD Segovia Andrés Luguero del Carrucas y Miguel Ángel Martín Romero de la Biela el club ciclista en este caso que también hacen esa carrera esa participación en la monumental nos falta Miguel Ángel Martín no sé si está pues vamos con las distinciones para ellos con el concejal del grupo socialista y la presidenta de AFA las creaciones familiares de enfermos de Alzheimer de Segovia Master 70 masculino los veteranos también de esta carrera en la que han tomado parte 798 corredores que han salido a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Cabejo para recorrer esos 10 kilómetros por la ciudad estamos llegando ya a la recta final pasamos ahora al grupo especial de cuerpos del Estado fuerzas de seguridad del Estado fuerzas armadas y bomberos en este caso categoría femenina del Real Runners primera María González Pereira segunda clasificada Susana Antón Alonso tercera Alexia Gallego las tres primeras clasificadas en categoría de cuerpos del Estado femenino María González Pereira Susana Antón y Alexia Gallego ahí están subiendo al podio con sus pequeños en brazos el concejal de deportes Jesús Barrido y la concejala Raquel Alonso la cena entreba de esas distinciones María González María González 43 minutos 40 segundos Susana Antón 54 52 y el tercer puesto ha sido para Alexia Gallego con 56 08 en esta categoría de cuerpos del Estado y pasamos a esta misma categoría pero ahora en masculino Alfonso Martín Otones Álvaro Velasco Coco e Israel Ruiz Criado Alfonso Martín Otones Álvaro Velasco Coco e Israel Ruiz los tres primeros clasificados en cuerpos del Estado que también suben buena compañía al escenario la teniente de alcalde y el concejal del Grupo Socialista hacen entrega de esos premios que comparten en el puesto más alto en el primer punto en el primer escalón de ese podio en esta categoría de cuerpos del Estado que forman parte las fuerzas y cuerpos de seguridad bomberos y fuerzas armadas Bueno pues pasamos a entregar los premios en categoría absoluta